Buenas noches, el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, rompió su silencio sobre diferentes temas que había eludido y que concentran la atención del país, entre ellos el proceso de paz con las FARC y su estado de salud. En entrevista exclusiva con nuestro director Juan Roberto Vargas, el alto funcionario explicó por qué le huye al tema de las negociaciones y por primera vez expresó sus inquietudes sobre lo que se está pactando en Cuba. Exclusivo Noticias Caracol. A Germán Vargas Lleras solo se le ve hablando de obras. Hoy estamos inaugurando el par vial de Gachalzipá. El vicepresidente dedica prácticamente las 24 horas del día a revisar carreteras, a entregar casas, a revisar trabajos, pero cuando se le habla del proceso de paz con las FARC prácticamente sale huyendo. Pero ante la inminencia del acuerdo final con esa guerrilla, el vicepresidente nos contó por qué sale corriendo cuando le preguntan por ese tema. ¿Por qué muchos dicen el vicepresidente? ¿Por qué no se mete a hablar de ella en el proceso? Eso no cumplo, sino sobre las delegaciones y las funciones que el presidente me ha asignado, que para este caso concreto es estar al frente de infraestructura, de vivienda, de agua. Demasiadas personas ya intervienen en ese proceso de paz, ya hay numerosos protagonistas y mi tiempo yo considero que es mucho más útil en sacar adelante todas estas iniciativas que le dan gobernabilidad al presidente, que llevan sus inversiones y las materializan en tiempo récord en todas las regiones de Colombia. Pero a pesar de la resistencia, entre líneas y casi que con tirabuzón, el vicepresidente por fin habla corto, conciso y muy a su estilo de los temas que le inquietan de la negociación con las FARC en La Habana. ¿Por qué a muchos le queda la sensación de que usted le huya al tema? No, yo no le voy yo al tema. Yo lo que quiero es esperar a conocer los textos finales de los acuerdos. Aún hay temas muy gruesos que se están negociando y no quisiera anticiparme a conocer ya el texto del acuerdo final. Ese día me pronunciaré. ¿Y ese día puede también decir hay cosas de las que no me parece, en las que no estoy de acuerdo? Se están discutiendo muchos temas gruesos. ¿Cuál va a ser el número de parlamentarios que van a integrar esa representación? Sé que están solicitando aumentar las zonas de concentración. ¿Cuál va a ser el alcance del indulto, de la amnistía? Mucho tema grueso que vale la pena pronunciarse una vez se conozca en detalle el alcance del texto final. Aunque fueron frases cortas, son muy discientes, porque provienen de un hombre que hasta hace unos años era uno de los objetivos más apetecidos por las FARC, que realizaron en su contra varios atentados. Uno de ellos con una carta bomba con la que perdió dos dedos y medio de su mano izquierda. El otro ocurrió en el norte de Bogotá con un carrobomba, aunque de este último se llegó a hablar de la posible participación de agentes del DAS. Ya hace más de dos meses, Germán Vargas Lleras había emitido un comunicado en el que advertía que las FARC ojalá cumplieran lo pactado, en otra clara señal de que si bien respalda el proceso, hay muchos pendientes de los que espera poder pronunciarse, como se lo dijo a Noticias Caracol, apenas se firme el acuerdo final de paz. 7.27, en la entrevista exclusiva con el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, no se guardó nada para referirse a la corrupción en las regiones en materia de contratación. En diálogo exclusivo con nuestro director Juan Roberto Vargas, habló duro sobre lo que está pasando en el Chocó y calificó de vagabundos a algunos de los que han gobernado esta región del país, hoy en paro por el abandono estatal. Una jornada con el vicepresidente es frenética. El mismo día que lo acompañamos inauguró una carretera en Cundinamarca. Bueno, nos da mucho gusto que finalmente hoy se ponga en servicio este parviado. Más tarde, fue testigo de la firma del contrato para la construcción de otra carretera clave en el valle. Firma como testigo. Mucho más tarde, entregó casas, otra de sus obsesiones. Y como su ritmo es frenético, espera que todo el mundo camine o mejor corra a la misma velocidad. Por eso, no tiene reparos en señalar a quienes se interponen en su camino o entorpecen las obras. Las mismas comunidades que se han acostumbrado a que el mecanismo de la consulta popular, a desviar el propósito de la consulta popular, ya no para compartir inquietudes de la propia comunidad, ni para pedir reivindicaciones, sino francamente para extorsionar a los contratistas y a los inversionistas. Y si esa dificultad la estamos teniendo en el sector de las carreteras, no imaginen lo que está viviendo el sector minero y petrolero como lo vemos en los resultados. Horas antes, mientras montábamos en bicicleta en una vía estrenada en Cundinamarca, lanzaba dardos a quienes muchas veces han sido sus aliados, los políticos regionales. Pues, naturalmente, que ejercen su influencia de diferentes maneras. Mire, hace dos semanas nos pararon la construcción del nuevo puerto en el Golfo de Morrosquillo. ¿Quién lo hizo? La CRA. Estamos en esa investigación. Pues yo tengo una gran esperanza en que el nuevo fiscal, cuya bandera se anunció, sería esa, empiece a dar muy pronto resultados. Porque es que en la medida en que la gente y la corrupción no le coja temor a la comisión de esos hechos, pues muy poco se va a poder avanzar. La impunidad es el padre de la corrupción. Incluso, las puyas fueron contra los que promueven que a cambio del apoyo al plebiscito por la paz, reciban obras en sus regiones. Este es un momento político en donde las comunidades lo están aprovechando, pues para solicitar toda suerte de reivindicaciones históricas. Que pueden tener razón. También tienen razón, pero me pasan las carreteras todo el tiempo. Entonces, le cuelgan los acueductos, los alcantarillados, la vivienda. Ningún inversionista resiste eso. Y claro, eso que usted vio allá en Dagua, o nos arreglan el paso peatonal, lo mismo que en Gachanzipá. ¿Votamos no al plebiscito? Lo estamos viendo en todo el país. Para Vargalleras, hay un caso específico que deja en evidencia muchos males que hoy padece el país. Hablamos del Chocó, donde la gente le exige al Estado que lo saque del olvido y el abandono. Se lo digo así, casas, grandes. El próximo mes ya terminamos 1.600 viviendas. En Quibdó, divinos apartamentos. Vamos a ir con el presidente a entregarlos el próximo mes. Casas, hemos hecho en Tadó, en Bajobaudó, en sitios a donde nunca había llegado la vivienda popular. En infraestructura, quienes vayan a Quibdó encontrarán que estamos terminando un aeropuerto de 170 mil millones de pesos. En carreteras, bueno, la carretera de Quibdó a Medellín y a Pereira nunca se había hecho. De todas maneras es una región muy olvidada. Pues sí, pero no ve que estamos interviniendo. Lo que pasa es que usted no construye un aeropuerto en un mes. No termina una carretera tampoco en un mes. Las casas sí las terminamos. Ya terminamos el acueducto de Quibdó. Terminamos. Lo que pasa es que en el Chocó la gente también se está desesperada. Porque pues todas estas obras hasta ahora se están entregando. Pero es que también han tenido muy malos mandatarios. El tema también es local. Podría mencionar sobre todo el dinero que los diferentes gobiernos han enviado al Chocó. Y si ha perdido, no tiene nombre. También es un problema de la dirigencia política del Chocó. ¿Corrupción? Corrupción es hasta más no poder y desgreño y mala contratación. ¿Valdría la pena que algún día se haga el balance de cuánto se ha enviado al Chocó en varios gobiernos? Para que la gente también se percate y deje de elegir a los mismos vagabondos. El vicepresidente Germán Vargas también habló con nuestro director Juan Roberto Vargas sobre el tema de su salud. Aprovechó un paseo en bicicleta por la nueva variante de Gachanzibá y confesó que fue muy difícil dejar el cigarrillo al punto que se sueña fumando. Dice que le tocó disciplinarse con su cuerpo e insiste en que ya tomó su ritmo normal de trabajo. Oiga, dice, ¿cómo está? ¿Lo veo bien? Súper bien, ya... ¿Ya cómo va? ¿Cómo va usted? ¿Cómo se ha sentido? Al ritmo habitual. O sea, es decir, ¿usted no para? Pues es que no hay otra manera. Claro. ¿Qué le ha tocado cambiar de sus hábitos, dice? ¿De los hábitos de vida? ¿Qué le ha tocado cambiar? No, pues cada día meterle más disciplina. ¿Cómo qué? Por ejemplo, ¿qué? Bueno, aparte que le tocó ver el cigarrillo... No trasnocharse, no parrandear. Mira, las cordadas son muy intensas. Sí, claro. ¿Le dio muy duro la dejada del cigarrillo? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos años fumando? ¿Cuántos llevaba fumando? ¿Cuántos años? Pues yo creo que por lo menos 40. ¿Y de un totazo tener que dejarlo? De un totazo. ¿Hoy qué le dicen los médicos, dice? ¿Cómo está? ¿Qué bien? Pues sí, porque ese es un hábito muy dañino. Pero qué sustancia tan adictiva, el cigarrillo, ¿no? Sí, complicado. Me costó mucho trabajo dejarlo. Es muy duro. Yo me formé en una época en que todo el mundo fumaba. No, pues claro. Era el ambiente. Sí, la sociedad lo llevaba a uno fumar. Oye, eso resulta impensable. Pero al dejarlo, ¿viste? ¿Sí ha sentido el cambio? No, pues por supuesto. ¿Traguito cero? Cero. Se acabó la tocedera. Ah, esa que... Duermo mejor. Claro. Ya hoy se siente mejor. Hago ejercicio con más facilidad. ¿Está haciendo ejercicio diario? Aparte de esta montada en cicla. No, pues no me lo pregunto. Todo el mundo sabe que el cigarrillo es súper dañino. Sí. No, pero digo, el ejercicio, bien. Pero ya de fumar, pues claro que sirve enormemente. Lo extra... Lo difícil es hacerlo. Es que eso lo iba a decir yo. Es que eso lo extraña. Uno extraña ese tipo de cosas. No, pues yo todavía me sueño fumando. ¿De recuperación? Pero vea, ya vamos a... Ya voy a completar ocho meses. ¿Ocho meses ya? ¿De recuperación? No volver a recaer nunca más. No, pues claro. Pero no... De verdad que me costó mucho trabajo. No, pues claro, dice. Es que dejarlo... Yo pasé por gota homeopática. Sí. De parche, láser, hipnosis, nada. Tuvo la vida que darle como una especie de remesón como para decir... Mejante susto. Claro. Y eso también es como para todo el mundo su mensaje. Bueno, pero yo creo que ya las cosas han cambiado hoy. Eso ha cambiado. Los jóvenes ya... Ya han entendido que... Tienen mayor información y... Claro. Pero es que de verdad, mi generación y yo creo que todas las anteriores, nos creamos en un ambiente... En mi casa, mis padres fumaban. Sí, muy buenos. En el colegio. ¿Usted se acuerda? En los asesores, en los aviones. La gente fumaba en... En todo lado. Cosas hoy impensables. Claro, que hoy ya es mucho... Muy mal visto. Ya usted no puede fumar en ningún sitio público ni nada. No, pues... Eso es otra cosa. No solo mal visto, sino que... Eso es. Ya la gente es mucho más consciente que el daño que eso hace. La gente del lado sin yo fumado. Usted ya les proviene. ¿Usted no me fuma un cigarrillo? No, ya no me interesa que fumen o no fumen. Lo digo porque le debe dar duro. Converso no.